Cierra los ojos y ábrete al sentir, a experimentar y a conectar. En la posición que estés siente dignidad por dedicar unos momentos en la mañana a ti. Inhala y conecta con ese oxígeno que te da vida. Exhala y observa tu respiración. Es como un océano incansable, inhalando y exhalando en perfecta armonía. Desde ese lugar de calma vamos a evocar una emoción de poder en cada centro energético. Y lo vamos a mantener por unos instantes. Lleva la atención al primer centro, tu centro sexual. Y obsérvalo. Siente dentro y a su alrededor. Y evoca una emoción de éxtasis. Y observa como cada célula de tu cuerpo lo experimenta. Como una brisa serena en una tarde de verano. Siente. Siente. Y ríndete a una mente mayor. Gracias. Gracias. Lentamente lleva tu atención al segundo centro. Ubicado bajo el ombligo. Y detente para sentirlo. Su energía, su vibración peculiar en ti y a tu alrededor. Ahora, evoca una emoción de alivio. Y siéntela. Experiméntala. E irradiela en tu ser. Y ríndete a una mente mayor. Que opere por ti. Gracias. Detente en tu plexo. Nuestro tercer centro. Y sumérgete en él. Experiméntalo. Y siente su melodía. Ahora, evoca una emoción de merecimiento. Combinada con empoderamiento. Y siente. Y siente. E irradia ese sentir. A cada parte de tu alma. Esa energía. Que carga información. Y ríndete a una mente superior. Gran. Gracias. 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 Hemos pasado la barrera de la supervivencia a la creación. Aquí llega la magia. Lleva tu atención a tu centro, creador. A tu corazón. Y como un arco iris conecta con tu luz. Con tu chispa. Con tu esencia. Y siente. Ahora evoca una emoción combinada. De agradecimiento. Compasión. Y dicha. Ahí en tu corazón. Recuerda. Y siéntela. Con intensidad. Manifiestala. Y experimentala. Y ríndete a esa fuente de vida que vive en ti. Gracias. Qué maravillosa tu capacidad creadora. Ahora. Lleva tu atención a la garganta. Al quinto centro energético. Y como un tubo de luz hazlo girar sobre tu garganta. Dentro y a tu alrededor. Y lentamente evoca una emoción de libertad. Siéntela. Y riega tu cuerpo con ese sentir. Gracias. 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 Réndete a esa mente mayor. Que sincronice tu voz con el creador. Ahora deposita tu atención en tu glándula pineal. Justo en ese diminuto punto de tu cerebro. Y aunque insignificante. Siente su grandeza. Desde aquí. Siente como si fueras una radio. Sincronizando con lo ilimitado que vive en ti. Con tu grandeza. Con tu llamado. Con tu propósito. Y siéntete enamorado de la vida. Experiméntalo. Y ábrete a recibir. Rindiéndote a la unidad. Ahora lleva tu atención al séptimo centro creado. En el tope de la cabeza. Dentro. Y a tu alrededor. Y evoca la sensación de unidad con la fuente. Visualiza un tubo de luz que te conecta. Con el amor más puro del universo. Ese amor. Vive en ti. Siéntelo. Siéntelo. Experiméntalo. Y réndete al sentir. Ahora. Tu organismo está alineado. En coherencia. Para experimentar. Para experimentar. Tu creación. Gracias. Mi nombre es Tony Espigales. Yo os amo. Mi nombre es Tony Espigales. 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 Ha estado.